Estelantis ha anunciado el lanzamiento de ProOne, una iniciativa estratégica para impulsar el negocio de vehículos comerciales de la compañía hacia el liderazgo global. Esta estrategia engloba las ofertas profesionales de seis marcas icónicas de Estelantis, Citroën, Fiat, Opel, Peugeot, Rang y Bausal. ¿Qué es la estrategia de Estelantis ProOne? ¿Qué es la estrategia de Estelantis ProOne? Como parte del lanzamiento de Estelantis ProOne se revelará una línea de furgonetas completamente renovada para cada marca. Estas furgonetas contarán con trenes motrices de segunda generación sin emisiones, una solución de hidrógeno única, conectividad total y sistemas avanzados de asistencia para la conducción autónoma. Aprovechando las 400 asociaciones globales existentes en 34 países, Estelantis conecta convertidores y adaptadores que representan el 50% de las ventas de vehículos comerciales de Estelantis, con clientes minoristas y el fabricante en una experiencia digital sin interrupciones para reducir los tiempos de producción y entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!